Y luego se llama la ficha de la portadora Sí Y luego se llama la ficha de tu sesión Ay Y luego se llama la ficha de tu sesión Y mira en el que tú no estás La primera Vamos a hacer eso Pues la primera forma de transportar Vamos a tener que transportar un producto La primera manera de transportarlo es Lo hemos cogido así de las manos Y el producto que alizamos Que va a ser uno que no es el grupo Va a ir por encima La manera de transportarlo es ¿Sabes lo que te digo? Dándole hasta que salte, salte, salte Pero cuando llegue al final de nuestra cinta No podemos andar Tiene que salir de aquí El primero Ponerse aquí Y volver a la bajada Tú canta Uno, dos, tres 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 ¡Gracias! 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 ¡Cinta transportadora! ¡Gracias! 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 Combien y buenas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dos, tres, tres... ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Así... Y tenemos que ir pasando... Al... Al producto así, ¿vale? Ahora vamos a pasar solo hasta el banco. No, vamos a pasar el banco y... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Vale, ahora la última, casi la primera, casi la más fácil, la que acaba de tomar dos, la lucha más competida, la vamos a guardar, ¿vale? Estamos en el equipo de su hijo, estamos en el equipo de su hijo y luego llegamos hasta el final, ¿vale? ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Risas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Acapre Brazil! ¡F hanging! ¡Gracias! ¡Na cost alrededor! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ya se ha acabado!